Hola y bienvenidos a otro Link, se habla un rato de lo que le da la gana a él porque es un cabrón y un asqueroso y nos vamos a desuscribir porque vinimos a que nos hablase de personajes y de guiones y al final habla de lo que le sale a él de los putos huevos Estamos jugando Dino Crisis 2, o Dino Crisis, si eres un hipster de mierda Básicamente es lo que pasa cuando Shinji Mikami va al cine y dice Coño, como mola Jurassic Park, ¿no? Y se pone a hacer este videojuego Es algo que siempre han mirado de Shinji Mikami, que es muy dado a decir Coño, me gustan mucho las pelis de Romero, voy a hacer un juego de zombies, se hace un juego de zombies Coño, me gusta mucho Tokacho Spielberg, voy a hacer un juego de dinosaurios, se hace un juego de dinosaurios Este al contrario que el de Steven Spielberg, que Steven Spielberg es que los vuelven a atraer a la vida moderna Este no, este es como que van al pasado y ahora mismo estamos en una época jurásica Y estamos poniendo pues que si escaleritas aquí, que si no sé qué por allá Y es un poco como decir, oye, el efecto mariposa que ha pasado con él Pero bueno, los japoneses tampoco podemos decir que sean unos putos genios escribiendo guiones Así que va a haber que perdonárselo La... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Dios, es que aquí si terminas un nivel y lo terminas sin daños Como que te dan un... te dan dos mil puntos de estos Luego de los puntos es el dinero con el que compras armas y con el que recargas y tal Veis que el personaje no recarga nunca y es porque estas armas aparentemente no hay que recargarlas Tienes ahí 100 balas y hasta que se te cargue Puedes comprar cargadores, pero lo que hacen es que tengas más munición máxima Entonces tampoco hay que recargarlos Y como podéis ver, se puede correr y a la que corre se puede disparar Y se puede disparar en todas partes Es un juego de... es un producto de otro tiempo Es un producto completamente de otro tiempo, ¿no? La cámara fija, el... La forma en la que funcionan las armas Lo poco realista que es tal Cuando te salta un velociraptor de estos en la cara Si le disparas justo antes de que te pegue Le pegas un retroceso ahí Que te ca... está sido justo de cojones, ¿eh? O sea, vas corriendo y dices Coño, al final del nivel y de repente te salta uno Eso es en Jimmy Kami descojonándose en tu puta cara Entonces, básicamente, puedes comprar más cargadores Te dan más munición máxima Y puedes... tienes un arma secundaria Para dejar al tío tirado en el suelo Y poder gitanearle a gusto Pero... pero coño Pero... es... 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 es de decir... ¿Ves? Ahí no me ha hecho daño Estaba ya en mi boca, le pegas y pone counter Y no te... no te hace daño Y... y joder, dices Aquí las físicas están un poco así, así Porque... este muchacho Que no recuerdo cómo se llama Este producto de los 90 Que le falta ponerse a cantar una canción de los Backstreet Boys Porque mirad qué pelo Mirad qué forma que se llamaba Dilan o Dilan o algo... es un producto de los 90 Esto es... es... Ahí estamos, el no damage Este tío tiene una cara de noventero Que... 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 que flipas Pero noventero tardío No noventero tipo Grunge, Kurt Cobain Finales de los 80, principios de los 90 Sino noventero ya de los 97, 96 Ya... tirando la época mala ¿Sabes? Tirando la época... eh... Backstreet Boys Ensign y cosas de estas ¿Ensign era? ¿Cuál era en el que hizo nombre el... el Justin Timberlake? Antes de convertirse en... un cantante de verdad No lo sé Pero vamos, sí Cuando tenía los ricitos y se tiñía Y se ponían... Hay que nacer los 90 para saber cómo era eso O sea, es... Y no me vengáis lo del 97 Ay, yo soy un niño de los 90 Porque no tenéis ni puta idea, ¿vale? O sea, hasta que no habéis escuchado... Hasta... Me estoy yendo del tema, lo siento Eh... Digamos que... Eh... Es... interesante Eh... Ver a alguien como Shinji Mikami Que dice El guión no pasa nada Simplemente quiere una excusa Para poder poner dinosaurios Vamos atrás en el tiempo Pues vamos atrás en el tiempo Para que no nos acusen de plagio En el... Con Jurassic Park Y volver a traerlos Y dice Oye, ¿y el efecto mariposa? Ah, eso no está demostrado que pase Y... Y ya está, ¿sabes? Tampoco me voy a preocupar aquí Eh... Mucho más Porque total Aquí lo más... Aquí lo guay es... Eh... Lo guay es disparar dinosaurios Entonces todo lo que sea Realismo Va a ser una traba Para ponerme a hacer lo que verdaderamente quiero Que es disparar dinosaurios Así que... ¿Para qué vamos a liarla más? ¿Para qué vamos a ponernos ahí? A buscar una excusa para Hacer lo divertido aquí Que es ponerse a pegar tíos Y eso... He querido jugar este juego Para ambientar un poco Este Lynx Contesta Porque... Eh... Ayer subí Alone in the Dark Y en lugar de subir Carby Subí a Lynn Por el mero hecho Vale, creo que ya Hijo de... Ay... El combo es importante Hay que mantener el combo siempre Ayer subí a Lynn Alone in the Dark Y como ya hemos llegado A lo que sería el disco 2 Entre comillas De... Vale, yo creo que ya Hemos aquí Puesto... Jojojo Cuanta pasta Eh... Aquí hemos explotado Todo lo que podíamos Eh... Como lo que hemos hecho Ha sido comenzar con Lynn Para no spoilear su historia Porque si no La de Carby Se vería completamente Arruinada Eh... Lo que he querido hacer Ha sido eso Ha sido directamente Cambiar a Lynn Hacer el primer disco de Lynn Aprender un poco Todo lo que nos puede dar La mansión Y en el momento en el que Tenemos todo eso Pues ya simplemente Eh... Decir Vamos a terminar la historia Con uno de los dos Y listo Entonces Eh... Es interesante Que en el disco 2 Hay unas cosas muy chulas Que haces con Lynn Que no os voy a decir ahora Hay que... Eh... El fuerte Ya hemos podido leer Que era un poco Pues eh... La joyita ¿No? El lugar en el mundo De Jeremy Morton Que era el... El que podíamos llamar Amistosamente El científico loco ¿No? Entonces Eh... Armas Eh... Herramientas Inventos Todo ese rollo Todo ese rollo De resucitar esa tecnología Volver a juntarla Y tal Que es una parte Esto es Súper justo Cámara fija No los ves venir Y encima te desangras Si es Y... Y yo he comprado Un... Hermostad He comprado Un... Un hermostad Porque Ya he jugado a juegos De Shinji Mikami Y al final te lo sabes Al final te sabes Que es un hijo de puta En este sentido Ay... Dios mío En fin Que me voy del tema Muchas gracias Shinji ¿Vas a parar? Vas... ¿Podrías por favor? Es que hace mucho que no juego Es que hace mucho que no juego Este juego Y ya no me acuerdo De cuando te saltan En la puta cara Sin previo aviso Entonces Si al menos gritasen Un poquito Coño Pues... Molaría Un poquito más ¿Sabes lo que te digo? Amiguete Va a saltar a tu madre Cabrón Entonces Dices Joder La segunda parte De Carby Tiene una zona Muy potente Y lo demás Es relleno Porque ¿Para qué nos vamos a engañar? Ese juego tiene Muchas cosas buenas Pero Hay muchas cosas buenas Y este Gambán Que se ha montado aquí Hay muchas cosas buenas Dentro de Carby Y hay muchas cosas buenas Dentro de Alin Pero Luego hay mucho filler Entre uno y otro ¿No? La parte de Carby en la mansión Es acojonante Pero la parte de Alin en la mansión Ya hemos podido verlo El plot point que avanza la historia Es simplemente Volver a hablar con Lucy Cuatro o cinco veces Entonces es una de Eh... Joder Si hubiesen hecho la mecánica Que han hecho en este juego Yo creo que habría quedado Un mucho mejor producto Un muy mejor producto Y básicamente en este juego Es que tú juegas con este muchacho Hasta que este muchacho Pues no hace nada interesante O No tiene que quedarse tal Y lo que hace es Quedarse rezagado Y cambia el control Al otro personaje Entonces se van turnando Y es una historia Con dos CDs Bien larga En los mismos escenarios Pero coño Juegas con uno Unas cosas Y juegas con otro Otras cosas Y es algo que me mola mucho Y que creo que este hombre hizo Pero magistralmente Bueno este hombre no Porque no se quien lo hizo Pero vamos Los de Los de Como se llaman estos Los de Los de Infogrames Creo que lo hicieron de puta De puta madre Y es algo que Eh... A pesar de que lo hicieron Muy bien Eh... Podían estar Podían coger Una paginita De el tema de Shinji Mikami Podrían coger Una pequeña Eh... Un pequeño apunte Y habría quedado Un mejor producto Pero bueno Aún así Le he puesto El primero En mi lista de En mi lista de De juegos De survival horror Favoritos Es el típico Es tan malo Que es bueno Pero luego después Tiene buenas mecánicas Una buena ambientación Un buen lore Entonces al final O lo quieres O lo quieres Es que no hay más Estoy pasando las escenas Por si alguno Se lo quiere pasar Ya sabéis que estos juegos Es cosa de cogerlos Una semana Jugar Hablar un poquito A mi bola Y luego después ya no Volver a tocarlos Entonces Si alguien dice Coño no sabía que había Un Resident Evil De dinosaurios Y quiere jugarlo Pues para que lo voy a estar Aquí jodiendo la historia Entonces vamos a ponernos ya Vamos a meternos un poquito En harina Eh... Esto he dicho antes Que es un... Es un link Contesta lo que sea De los huevos Porque no estoy contestando Ninguna de las preguntas Que se supone Que debería estar contestando Pero coño Me apetecía Ponerme en cámara Ponerme en micro Hablar un rato A mi bola Y... Y hacer un poquito Un update Que ya sé que soy La putita de los updates Pero coño No sé Es que hay veces Que dices Coño Merece la pena Y esta es una de ellas Es que el canal Lleva un año Chicos Lleva un año O sea Es muy grande esto Son... Oh dios mío Un super mega Super resucitador De estos Hermostato Pequeño Puf Que tiro Los pequeñitos Úsalo Y úsalo Aunque no te haga falta Es que esto Si te matan Básicamente te resucita Un paquete de esos Y joder No sé Es como que Hay que Hay que De vez en cuando Cuando llegas a un Un sitio de estos Hay que hacer algo así Hay que hacer Un especial de estos Hoy no habéis podido Ver mi especial Porque hoy simplemente Ha sido Hoy simplemente Ha sido Digamos La puntita Del especial Pero coño Pero joder Podemos decir Podemos decir Que ya hemos podido Empezar a ver Esos cambios Que dije que iba a hacer Dije en el último Oye en navidad No me he tocado los huevos En navidad He estado haciendo esto Y esto y tal Y ya hemos podido ver Un poquito eso No quiero spoilearlo Para nadie que no haya visto El canal hoy El primer canal hoy Pero el que quiera Que se pase Y va a ver que ya Ya hemos empezado A enseñar esos cambios De los que estaba hablando Hace poco Cambios que seguramente A mucha gente Le toquen los huevos Pero que Oye que joder Que llega un momento En el que Hay que evolucionar Un poquito Cualquier cambio Siempre 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 Toca los huevos Yo Hace nada Cambiaron los Los avatares De Google Plus En lugar de cuadrados Eran En lugar de cuadrados Ahora son A ver Donde estáis Que esto de la cámara Fija Como os quiero tanto En lugar de cuadrados Ahora son redondos Y me jodió la vida Y dices tú Mira que ha hecho Google Mira que ha hecho YouTube cosas O sea Mira que ha habido gente Que ha pagado diseños Para su canal Para poner en el fondo Para que fuesen infinitos Y que no se notase Para que tal Para que no se que Y gente que ha pagado A ilustradores Y gente profesional Para que les hagan un trabajo Que te cagas Una obra de arte Que no se que Y luego después llega Google el año pasado Y dice No Ahora nos fusionamos Con Google Plus Ya a la mierda Tenéis esta cabecera poquita Y luego después el fondo Va a ser siempre el mismo Y la gente en plan Que yo he pagado por esto O sea Si Y la lía Y yo que he estado En uno de los cambios Menos digamos Abrasivos De YouTube Lo veo Y me jode la vida Y digo yo No puede ser No puede ser Y Y joder Te pones a pensar Y dices Que que jica soy Me cago en la puta Madre Del director de SEO De Google Plus Que 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 Vale que da un poco por culo Pero coño Pero tampoco es para tanto ¿No? Al final Nos gusta quejarnos Esa es la cosa Que nos gusta quejarnos Pero bueno Pasando un poquito Aquí llega un momento En el que este personaje Se queda encerrado Y en lugar de dejarnoslo encerrado Pues pasamos directamente Al otro personaje Y el otro personaje En lugar de tener el machete Tiene esta Este taser Que hace tal Tiene una pistola Que dispara más rápido Pero es más lenta Entonces coño Mola Mola ir por ahí Y ves cambiando Dylan O Tila O como se llame Siempre va Con armas pesadas Y que hay que apuntar Mejor Pero que siempre mata Las cosas de un golpe Y esta mujer Pues es más de ametralladoras Y de cosas así Entonces coño Mola mucho Mola mucho La mecánica de juego Si no habéis jugado Os lo recomiendo Si no al 1 Al 2 Por lo menos al 2 Porque el 1 Si que es verdad Que se le notan un poquito Más los años Pero el 2 Está bastante Mola bastante Entonces La cosa es esa Que dices Voy a seguir haciendo cambios Voy a seguir mejorando Llevo un año Hay mucha gente suscrita Creo que ya va siendo hora De empezar a hacer algo Con esto Hablo mucho de Ah no Porque esto Quiero que sea un futuro Hijo de puta Quiero que sea un futuro Profesional Y tal Pero luego después No te lo curras Luego después No haces Determinadas cosas Y dices Coño Vamos a ser un poquito Consecuentes Con lo que estamos diciendo Y en navidades Sabiendo que no Es que esto es de justicia O sea Dices Voy a ponerme en el mejor Sitio posible Para matar a ese Velociraptor Antes de que me coma Y te sale uno por la espalda En plan Hola Surprise Madafaka Dices vamos a mejorar un poquito Vamos a hacer un poquito tal Y al final pues Hay que decir Vamos a darle un poquito tal Y cambiando O sea Sin contar el cambio Otra cosa que he intentado hacer Que era muy importante Por así decirlo Que quiero Yo creo que he empezado He hablado del juego He echado pestes De cosas De Pues yo que sé Ahora no me he metido así con nadie Pero podría meterme con alguien Da igual No voy a meterme ahora con nadie Porque Si hemos dicho Jurassic Park Me voy a meter con Jeff Goldum Y es un Es Es un Digamos Objetivo demasiado fácil Así que vamos a Ser un poquito Es que Jeff Goldum Madre mía No voy a decir Está acabado Porque el hotel El papel que hizo En Grand Hotel Budapest Estuvo Estuvo bien Estuvo interesante Pero Pero joder Jeff Goldum Que estamos hablando De De la mosca Estamos hablando De Jurassic Park Y Y en 2001 Hizo Como perros y gatos O sea Cuando tú lees un guion Como perros y gatos Y dices Creo que voy a hacer esto O sea No No es que diga Estás acabado Pero Pero joder Pero joder Bueno Vamos a no echar pestes De Jeff Goldum Así alguno Pues Jeff Goldum Es mi actor favorito Y que te folle Que hay mucha gente Rara en este mundo Entonces Sin echar pestes De nadie Y sin tal Para rematar Un poco esto Que creo que ya he hablado Suficiente Para no decir nada En el sentido De lo que tenía que decir hoy Creo que ya he hablado Suficiente Pues un poco De este juego De esta película De este no sé qué Que es verborrea Que si eres fan mío Pues te puede gustar Te puede llamar la atención Pero que no es algo Para que cualquiera Vea este gameplay Ah coño Que gameplay más guapo Y se quede ahí Mirando Entonces Hay algo que me gustaría Pediros Que es que Una de las cosas Que tenía yo pensadas Hacer para este Para estas navidades Aprovechando que no podía Hacer nada más Era lo que viene siendo El Lo que viene siendo Joder Conseguir la cuenta Verificada En Google Si te vas ahora mismo Al Estos son Uno de los problemas De autoapuntar Hay una de los Hay una de las Pues nada Pues nada Cuanto más juego a esto Más injusto Me parece todo También soy malo Pero aún así Más injusto Me parece todo Básicamente Hay una cosilla Que habréis visto A cualquier Pues a cualquier Youtuber famoso Que es que tiene La cuenta verificada Que es que Al lado de su nombre Aparece un tick En plan Ah estoy verificado Y eso significa Que si te contesta Alguien con ese Nombre Ese No puede llevar más ¿Veis? Esto Esto es justo A lo que me estoy Refiriendo O sea Es como Anda mira Un objeto Voy a cogerlo Y justo cuando vas A cogerlo Te aparece detrás Es como un mímico Es como un mímico Pero con cara De velociraptor Es Y esto no es Mal diseño Per se Esto es Un Diseñador cabrón Que le gusta Descojonarse En tu puta cara Y se descojonan En su puta cara Porque es un crack Y pasa del mundo Necesito 8000 Y estoy aquí Un poquito corto Vamos a seguir Farmeando Dinosaurios Nunca pensé que iría eso Vamos a farmear Dinosaurios Entonces Básicamente significa Que si yo te contesto Y abajo pone Nombre verificado Pone un tick En nombre verificado Significa que ese nombre Está verificado Que esa persona Es la que te está Contestando No es nadie Que haya Cogido links Reviewer Y en lugar de una Y ¿Qué es con Y? No sé por qué Todos me lo ponéis Con Y latina Pero bueno En lugar de Y Lo he puesto con Y latina O links Reviewer va junto O es links Barra baja Reviewer O links Un objeto raro Reviewer Y es alguien Que me suplante ¿No? Para que nadie Me suplante la identidad Que creo que es interesante Dado la cantidad De controversia Que tengo muchísimas veces En mierdas extrañas Porque es lo que tiene Ser yo Que eres incapaz De no Decir chorradas En determinadas cosas Pues es Interesante Es que hay un O sea Te dan mucha pasta Si consigues hacer un sin daño Si es lo que estoy intentando Hacer un sin daño Entonces tengo que callarme Porque yo soy incapaz De ser bueno Y hablar Ser bueno sin hablar Es ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! Bueno Será suficiente Con el combo Entonces La cosa está en que Hice todos los pasos Que pone Google En su Que pone Google En su En su Digamos How to Conseguir una cuenta verificada ¿No? ¿Cómo se consigue? ¿Me faltan 50? ¿De verdad? La madre que me parió ¿Cómo se consigue una cuenta verificada? Y te pone en plan Hay que hacer esto Hay que hacer esto Y hay que hacer esto Y yo hice todo Lo que me ponía Que necesitaba Para conseguir una cuenta verificada Pero cuando dije Google Dame mi cuenta verificada Me dijo ¡Ay! Es que te falta una cosa Y yo ¿Qué? Y si es que no tienes Mil personas En tus círculos De Google Plus Y yo ¿Qué? Si es que hace falta No sé cuánto Y yo ¿Pero eso dónde lo pone? No, no lo pone en ningún sitio Pero como te pedimos Tantos suscriptores Es como que se va a entender Que tienes que tener Mil personas En tus círculos Y yo A ver Tenéis una red social Que no le gusta a nadie Que nadie usa Completamente fracasada No Tengo Tengo 200 personas Y tengo 40.000 Suscriptores No tengo esa mierda ¡Ay! Pues es que entonces No puedes tener Tu cuenta verificada Y Con esto estoy intentando decir Chicos ¿Seríais tan amables De seguir el proceso Que os estoy poniendo Ahora mismo En pantalla Ahí en una esquinita Tan bonito él Y Podéis Joder Me siento como cuando era pequeño Iba ahí ¿Quieres ser mi amigo? Pero ¿Podéis Añadirme A vuestros círculos En 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 eso En Google Plus Y así me dan la cuenta verificada Os estaría eternamente Agradecido Creedme Porque Porque Joder Ya no solamente Porque no me suplante la identidad Sino porque luego después Vas comentando por ahí Muchos sabéis que comentan Muchos canales así Conocidillos Luego después vas comentando por ahí Es una herramienta de publicidad ¿No? Porque la gente dice Coño Nombre verificada Este ¿Quién coño es? Y va mirando ahí Entonces Ahora que estoy volcándome un poquito más En el community management del canal Y todo el rollo La verdad es que me ayudaría mucho Y son solamente mil personas Me faltan menos de Setecientas y pico Entonces si alguien fuese tan amable De decir Oye voy a Seguir a este hombre Que parece que Lo necesita De verdad os lo agradecería mucho Y no sé Ya mendiga Ya Mendigando aparte Aclaro un par de cosillas más Y ya Podemos dar Este episodio Por terminado La primera es que os debo Directos Muchos Oye ¿Cuándo vas a hacer El puto directo? ¿No decías que vas a hacer Un directo cada dos semanas? ¿Qué coño ha pasado Con tus directos? Me cago en todo Eres un no sé qué Eres un no sé cuántos Dices que vas a hacer Luego no haces Sí que es cierto Sí que es cierto que os debo Directos Sí que los directos Ya hemos hablado De que no es lo mismo Un directo Que puede hacer Un youtuber Que vive solo Al que hago yo Sabemos perfectamente Que mi familia Pues es mi familia No le puedo echar Ahí va El barrido Que me ha hecho El cabrón Sabemos que a mi familia No la puedo echar Y que si los quiero hacer El fin de semana Que es cuando hay tiempo Se va a escuchar ruido de fondo Y el problema De verdad No es que a mi me moleste Que se escuche ruido de fondo Porque es algo Con lo que sé Que tenemos que lidiar Y sé que Con lo que vosotros lidiáis Porque no os queda otra Pero coño Pero Sí que es cierto Que Sí que es cierto Que No Hace mucho que no hago un directo Porque Tengo mucho miedo De quemar los directos Y vosotros diréis ¿Qué es quemar los directos? Ah mira quemar los directos Con lanzallamas Que ironía Quemar los directos En el sentido de decir Coño Que O sea Yo soy muy fan ¿Vale? O era muy fan De los directos De Hablemos de Videojuegos De Alex el Capo Sabéis perfectamente quién es He hablado ya en algún momento De él en mi canal Y Sabéis Bueno Sabéis perfectamente quién es Este hombre básicamente Hace unos directos Que Supongo que lo sabréis Porque cada vez que hace unos Trending Topic O sea que debería de Deberíais de saberlo Entonces Este pavo Básicamente Se pone a hablar Con un amigo suyo Con Fukui Y se pone a decir Voy a Hablar de videojuegos Una hora Y hablaba pues De lo que le influenciaba De tal De cual Y eran súper interesantes El problema es que ya llevan muchos Hace ya Unos estos Para cada X Y ya no es Hablemos de videojuegos Ya es Pregúntale a Alex Él sigue llamándolo Hablemos de videojuegos Pero es Pregúntale a Alex Entonces La cosa está En que yo Lo que hacía No era verlos Porque yo para verle el careto a Alex No me siento una hora Pero sí que me gusta Descargarme el audio Y ponérmelo en podcast Que es lo que hacéis muchos Con estos vídeos Y lo comprendo perfectamente Me lo dijo un tío Dijo No, yo es que no veo los vídeos Yo me los descargo Y los voy escuchando en el coche Y yo pues me parece De puta madre Porque para estar aquí Viendo como manqueo Pues lo escuchas Que es lo interesante Y ya está ¿Sabes? Entonces coño La verdad es que Decir Voy a escuchar a Alex Hablar de videojuegos Una hora Con un tío Que es desarrollador Es muy muy interesante Pero decir Creo que había que ir Por aquí Creo que había que Tirar millas por aquí Pero decir Voy a escuchar a Alex Hablarme De su vida Sus gustos Y lo que tal Durante una hora Ya la cosa cambia Y cambia bastante ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Para mí al menos En mi opinión personal Como yo no soy fan De Alex per se Si no soy fan Pues de O sea yo no veo Sus gameplays Pero a mí me gusta Pues cuando habla De videojuegos Creo que es un tío Que sabe de videojuegos Pero no me gusta Verle jugar Porque al final Es siempre lo mismo Al final es Ah no PC Master Race Or bugs y tal Y está muy trillado No me termina de gustar Pues como a alguien Que no le gusta El lenguaje enrevesado Que me escucha a mí No tiene sentido Entonces El problema aquí Es que últimamente Los tres o cuatro últimos Ya no han sido Hablan de videojuegos Ya han sido Vamos a escuchar a Alex Viendo como ignora Todas las preguntas Menos dos o tres Porque simplemente dice Hay demasiadas Y no hay quien las conteste Y con 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 Coño Con los santos huevos De O sea El último Es que no es por echar mierda No es por echar pestes Pero el último Os juro que ha sido Quiero comprarme esto Y te has enterado De que va a salir esto O sea Ha sido decir Eh Alex ¿Sabes que han salido ya Las pantallas de no sé qué? Coño Pues yo quiero una Ahora han salido unas pantallas Que hacen no sé qué Y les das un botón Y se curvan Y son como no sé qué Alex Estás enterado De los De la tecnología De teclados Oh coño Pues yo quiero uno Porque a mí los teclados Y es una de que sí Que está muy bien Pero Habla un poco de algo Que no sea decirme Qué es lo que te quieres comprar ¿Sabes? Que ya sé que estás forrado Pero coño Pero Vamos a hablar un poquito De videojuegos Y tal Que es lo importante Y básicamente Habló de Vamos a Habido un equipo de traducción Muy guay Que era un vídeo Que había sacado De 10 minutos antes Que básicamente Se repitió un poco Para el que no lo hubiese visto Y luego después Habló de Que quiere comprarse Muchos juegos Ay es que no me da tiempo A jugar tantos juegos Tengo tantos juegos Que no los puedo jugar Que no me da tiempo A jugarlos Que se me ocurren Pocos problemas De Pocos problemas De primer mundo Más allá de esos Joder Tengo tantos juegos Que ya no me da tiempo Ni a jugarlos todos Vaya mierda Que es No sé Entonces A mí me sigue Pareciendo un tío Súper carismático Pero creo que ese formato Lo ha quemado ¿Y por qué creo que ese formato Lo ha quemado? Porque le pregunta Tanta gente Tanta cosa Que al final Por no liarse No contesta nada Y es muy triste Ver a lo mejor Pues algo en plan Algo tipo Ver algo tipo Alex Joder Voy a meter Porque voy a palmarla Es muy triste Ver algo tipo Alex Top 5 bandas sonoras Rápido Las que se te ocurran Y tal Ay joder Habría que hablar tanto No 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 puedo No tal No sé qué No sé cuánto Dice Bueno pero doy 5 Aunque sea Que te gusten No hace falta Que sea el top 5 Contesta algo Que sea de videojuegos Maldición Y nada Entonces al final Pues es que Escuché el último Y vi la cara De Alex Vi la cara O sea Yo abro el canal De Dross Abro el canal De Dross Y le veo Y veo El ojo ese Que tiene Y me recuerda A Saturno Devorando a sus hijos ¿No? Saturno Cronos En griego El dios Cronos El dios del tiempo Básicamente nació De Urano Y Urano Tenía miedo Porque pensaba Que le iba a destronar Entonces Era como que Quería matar a su hijo Porque decía Joder Es que al final Me destrona Y yo soy aquí El puto amo Y al final Va a venir mi hijo Y me va a matar Entonces se lo intenta Cargar Y cuando Cronos Se carga a su padre En plan Oye hijo de puta No me mates Es muy divert Ay había que coger La puta llave Es que estoy aquí hablando Y no Cuando llega el momento De que destronarle Al final Cronos Le destrona a él Y Urano Mientras está ahí muriendo Le mira Y le señala En plan Te rías mucho ahora Pero lo mismo Que me ha pasado a mí Te va a pasar a ti Le hace ahí Como una Como una precognición En ese sentido Y luego después Pues el tema De que Saturno Se coma A Saturno O en este caso Cronos Se coma a sus hijos Es porque tiene miedo Porque su padre Le dijo que lo mismo Le iba a pasar a él Y yo cada vez que abro El canal de Dross Me pasa lo mismo Veo ese ojo Que tiene él ahí puesto Y ese Dross A mí me habla Ese Dross A mí Un día va a hacer Una historia de mí En plan Hubo un youtuber Al que le hablaba Una foto Ese Dross A mí me habla Y me mira Y me dice Sabes que he perdido Frescura ¿Verdad? Sabes que ya Nadie me ve Por mí Y ya me ven Por el contenido Sabes el tema Del terror Y que ya No existe el troll Y sabes eso ¿Verdad? Que has traicionado A tu audiencia Sabes eso ¿Verdad? Pues lo mismo Te va a pasar a ti Entonces Tengo mucho miedo De que me pase eso Y tengo tanto miedo De que me pase eso Que es que Que es que ya no sé Qué hacer con los putos directos Es que el último Es que el último Fueron 400 personas Tío 400 personas En directo Mirando como manqueaba En el Crash Bandicoot Preguntando cosas O sea Es que te pones a pensar Y dices Es que me cago en la puta O sea Esto es demasiado Vale Supongo que aquí Habrá que coger la azul A Blue Light Sí Si es a Blue Light Habrá que coger la azul Entonces coño Da muchísimo miedo Que me hagas el formato Y Alex Que es un tío Tan carismático Que es incapaz De lo que me pasa a mí Quedarte sin habla En un gameplay O perder ahí El carisma En un momento dado Coño Que le pase a Alex Te dan la patata Dices Es que me va a pasar a mí Y me va a pasar a mí Pero muchísimo antes De lo que le ha pasado a él Entonces Por no quemar ese formato Pues al final Acabas un poquito Con miedo Que es lo que me ha Ido pasando a mí Esto es lo que os contaba De las físicas ¿Veis? O sea Con un arma automática No puedes disparar Y que el retroceso Haga que una bestia De no sé cuántos kilos Hipotéticos Se caiga de culo Pero Como este juego Es de Shinjimikami Pues funciona Como tiene que funcionar Que es como le mole a él Y punto Es un poco eso ¿No? ¿Qué hago? Los putos directos Es que No estamos como para perder calidad Que YouTube está un poquito YouTube está un poquito así Así Si If you know If you know what I mean Tenemos a Al inspector Guy Que ha dicho que Que caput Que está mal Creo que le han despedido De no sé qué Y ahora tiene que buscarse la vida Así que ha dicho que nos olvidemos De Inspector Geek Por un tiempo Porque ya Se va a tomar por el culo Los Gamegrams Están jugando A Pokémon Que lo tengo muy visto Y ya no los veo Porque ¿Para qué voy a ver Alguien jugando A Pokémon otra vez? Entonces estoy con Gamegrams Ya un poquito Desengañado Tenemos el Tenemos el El tema de Dross Que era El que había que estar Viendo vídeos Que era O sea Yo sigo diciendo Que vídeos en plan Dross Digo Dross El troll hace pastel de chocolate Yo no me he podido descojonar más Con un vídeo Nunca Y ahí está ¿No? Y Y joder Que es Que la gente Pierde frescura Que la gente Deja de subir Que la gente Sube cosas aburridas Que es que es muy fácil Perder la frescura En esta cosa Y yo llevo un año Un año es mucho tiempo Y ahora mismo estoy al alza Y Y subo mucho Y Y No he subido nada Desde Digimon He estado dos meses sin subir Y el canal no ha perdido Suscriptores Ni ha perdido visitas Y ha seguido generando Y es que joder Y Y da mucho miedo Dices tú Pero ¿Cuánto tiempo va a poder seguir Esto manteniéndose así? O sea El de las peores parejas No va a poder estar Retroalimentando La entrada de suscriptores Eternamente Y Solamente hay unas pocas personas Que son capaces de pues Ver el vídeo este que estoy haciendo ahora ¿No? Ver un vídeo en el que digas Coño Tengo ganas de que Link Echarle un rato conmigo O escuchar lo que tienen que decir Este formato es Muy fácil Que la gente se aburra Y No sabes hasta qué punto Puedes tú Verdaderamente Mantener esto Mucho tiempo Entonces Coño Acojona Entonces Os debo un Vale Muy bien Os debo lo que viene siendo Directos Os debo muchos directos Pero coño Pero ya Ya veremos Cuando lo hacemos O directamente Decidme vosotros Un formato En plan Yo creo que una vez al mes Molaría Yo creo que todos los días 15 Estarían guays Yo creo que tal Molaría Y me vais diciendo Y igual así Pues tengo un poquito más De idea De qué coño hacer Porque os juro que no Os juro que estoy un poquito Asustado en ese sentido Estoy un poquito acojonado Con el tema este Aparece que se mantienen Las armas Eso mola Muy bien ¿Puedo comprar un cartucho Para esto? 10.000 Podría Podría comprar otro de 20 Pero tampoco voy a estar ahí Comprando Gilipolleces Entonces No sé ¿Ves? Como que hay que Tal y como está el tema Hay que Tener un poquito De cuidado En el Hay que tener un poquito De cuidado Ah si esto es lo del engine Que había que Coger y meterlo Entonces Esto Quería rematar Diciendo Que Con todo este miedo Que tengo yo Para Pues para hacer estas cosas Se me ha ocurrido Que Ahora mismo hay gente Escuchando Yo sé que ahora mismo Hay alguno Que tenía una tarde aburrida Que me ha puesto Mientras Viajaba Mientras hacía ejercicio O que Me está escuchando Mientras hace los deberes Porque sé que es así Muchos de vosotros me lo decís Y decís No a mi Como si haces de hora y media Yo me los veo Porque los escucho Mientras hago tal Entonces Como sé que esto Existe Como sé que este público Está Os digo Hola Y ese Que ha aparecido ahí De buen rollete Podría cargármelo Podría cargármelo Creo que con este arma Te lo puedes cargar Y me daría mucho Vamos a Vamos a darle cañida Vamos a pegarle bien Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vosotros Aquí queridos amigos Sí que es posible Que estéis Pensaba que me lo había cargado ya Sí que es posible Que estéis en este canal Más por la figura De De Del capullo que os habla Como digo yo siempre Pero los demás No tienen por qué estar Hacerlo Entonces Esa sección Que tenía yo De De Links Te contesta En el que Pues simplemente Cogía Cosas de Links Contesta Y hablaba de un tema En concreto Creo que la voy a Eliminar En el sentido de Voy a esperar Desangrarme un poco más Si es uno de esos O no Espera Podría usar un hermostato Que son bastante Bastante más baratos Lo que pasa es que Como soy un poco Retraca Pues es lo que tiene Madre mía Hay que atacarle por los lados Recuerdo que voy a atacarle Por los lados Pero como soy malo de narices Pues es lo que tiene Entonces La cosa está En que Dices Oye Debería de Es que este arma Es horrorosa Hace muchísimo daño Pero es horrorosa Entonces La cosa está En que dices Tengo un canal Donde me sigue gente Que verdaderamente Quiere Saber de mi Quiere saber mi opinión De cosas y tal Pero luego Ahí Cuatro mil y pico Puntos Ha merecido la pena Hasta cierto punto Ya os lo digo Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Sé que hay gente Que me sigue Pues simplemente Por eso Simplemente por A ver qué opina De tal A ver qué opina De no sé qué Pero luego después Hay gente Que simplemente Pues quiere ver El contenido Del principal canal Pues en plan Quiero ver un top ten Entonces Lo único que hace Es ver un top ten Quiero hacer Deberías de haberte puesto ahí Tal y como funcionan Las físicas de este juego Quiero ver Algo de mitología Pokémon Y si no es mitología Pokémon Ya me interesa menos Entonces Ahí está el truco ¿No? El decir Oye Si tienes gente Que le interesa Tu contenido Ahí estamos Y sin sufrir daño Qué puto crack Hay gente que dice Si le gusta tu contenido Pero no le gusta Digamos Le gusta el contenido Que haces Pero no le gusta Que hables de ti O no le gustan tus updates Que obviamente Tienen menos visitas Y la gente se va antes Y tal Yo eso lo miro Yo estoy muy pendiente De mis analytics siempre Dices Coño Si hay gente Que no le gusta eso Pero tienes un segundo canal Donde la gente Ve lo que opinas ¿Por qué no lo extrapolas? Y eso es un poco A lo que voy Bueno Pues vale Eso es un Esta munición es cara Es inefectiva Soy incapaz de darlos Al final Por ir con el arma guay La estoy agiliando De una forma Al final dices Coño Si tienes un público Que va a estar mejor ¿Por qué no hace directamente eso? Así que Lo que se me ha ocurrido Es hacer Para no tener que editar mucho Porque si no Interfiere con el primer canal Y tal Voy a coger Todo lo que he ido haciendo En el primer canal Que básicamente Pues habéis visto Los links contesta ¿No? Uno era de piratería Hablaba un poco De las mecánicas de Pokémon Otro eran los DLCs Entonces Son Hay veces que Las preguntas Se contestan en un quiz Y hay veces Que las preguntas Dan para tema De un vídeo en cuestión Entonces lo que voy a hacer Va a ser Si es un tema De un vídeo en cuestión En plan La violencia En los videojuegos Que no esté tan famoso Que no voy a mentar Para no retroalimentar Su fama Pero que todos Tenemos en mente Oye ¿Qué opinas de tal? ¿La violencia En los videojuegos Es real? ¿No es real? ¿Qué es lo que pasa? Tal cual Pues hay juegos Muy buenos Para hablar de esto Y hay otros Que no lo son tanto Pero es un tema Que coño Que se puede hablar Y es interesante Y es interesante De escuchar Pues un tema Como ese Lo pondría En el canal Principal Y hablaría En el canal En el primer canal En el canal Sé que no puedo decir Principal y secundario Disculpadme El lapsus Lo pondría En el primer canal Porque creo que Merece la pena Escucharlo Verlo En el primer canal Pero coño Luego después Quiero hacer En plan Eh Hablar simplemente De Que juegos de rol Me gusta jugar Y cual recomiendo Empezar Y tal Que ya es algo Que los del primer canal Puede Felizmente Importarles una puta mierda Pues lo hago En el segundo canal Entonces Voy a empezar A subir otra sección nueva Que seguramente Sea los domingos Supongo Que es un día Es un vídeo tonto Pues para un día tonto Entonces supongo Que los domingos Subiré unas capsulitas Voy a hacer ahí El equivalente A las cápsulas Hoipoi Para el que no lo sepa La serie Dragon Ball Hay una Hay una mecánica Hay una Eh Forma de De hacer cosas Muy interesantes Que básicamente es Meter Todo tipo de coches Vehículos y tal En capsulitas Entonces Las cápsulas Son del tamaño De una pastilla Las aprietas Las lanzas Y luego después Explotan Y salen ahí Lo que viene siendo Salen ahí Lo que viene siendo Pues Un coche Una moto Es muy chulo Es muy interesante Muy imaginativo Todo lo que nos Trajo Nuestro querido Toriyama Entonces Va a ser eso Van a ser vídeos Contestando cosas Más insulsas Que no tienen tanto Que ver con un contenido De videojuegos crítico Que es por lo que más Se me puede conocer En el canal Pero que aún así Pues tenga un poquito De digamos Buena Buena Buen contenido Para aquel Que quiera escuchar Mi opinión Sobre determinados temas Entonces ¿Por qué digo esto? Digo esto Porque tengo Muchas preguntas Buenas entre comillas Metidas en toda mi Batería de preguntas De Links Contesta Pero hay algunas Pues como la primera Que voy a hacer Que ya he dicho ¿Cuál es? ¿No? La de ¿Qué recomiendas Para empezar con un juego De rol? ¿Cuál es tu juego De rol favorito? Y cuando hablamos De juego de rol No digo un RPG Sino un juego de rol De sentarte con una ficha Y jugar con amigos Que no pegan mucho Con el contenido Del primer canal Pero si a alguien Le interesa Mi opinión al respecto Creo que el segundo canal Es un sitio Más que ideal Para ponerlo Entonces Yo hago un vídeo De 3-4 minutillos El formato Quiero que sean Entre 3 minutos Y 7 minutos Porque Es lo que mejor Se edita Y es lo que La gente está dispuesta A escuchar Sobre un tema En concreto Con un guión Y con algo ya hecho No aquí divagando Como un cabrón ¿No? Entonces Eso es un poco A lo que voy Que creo que Es algo Que puede funcionar Mejor en el segundo canal Y así me quito Una sección Del primer canal De pues una vez al mes Una vez cada dos meses Ponerme a contestar Preguntas De lo que sea ¿No? ¿Qué opinas Del nuevo trailer De Star Wars? Pues joder Si tengo que estar pendiente En plan noticiero Para hacer un vídeo currado Sobre qué opino De Star Wars Para el primer canal Es que al final No avanzo Con los proyectos Que tengo Para el primer canal Entonces para avanzar Un poco con esos proyectos Y tal y cual Veo algo interesante El afrontar este formato Entonces Aquel que haya llegado A escuchar hasta aquí Que sepa Que este domingo Va a aparecer el primero Que ya he dicho Que es de juegos de rol Y tal Y simplemente Pues echadle un Echadle un vistazo Y me decís ¿Qué os parece? Yo creo que O sea He escuchado ya el primero Tengo el Tengo el primero ya Puesto He escuchado y tal Y creo que es interesante O sea He visto Cómo ha quedado el primer Y me ha gustado Me ha gustado Cómo iba ¿Qué coño? Me ha gustado Cómo iba el formato Me ha gustado Cómo lo he sabido llevar Y yo creo que Puede ser interesante No tiene una edición Muy pesada Es un guión Que se escribe muy fácil Porque al final Cuando tienes que investigar En plan Pokémon Y la mitología Es complicado Pero cuando simplemente Lo que tienes que hacer Es ponerte a No, por aquí no Cuando simplemente Lo que tienes que hacer Es escuchar lo que sea Y ponerte a A decir Vamos a contestar Una pregunta Porque es mi opinión Y simplemente escribes Lo que contestarías Una persona normal Y quitas redundancias Y quitas mierdas de estas Es muy muy agradecido Simplemente Pues subir un vídeo De estos Entonces Creo que Creo que puede ser interesante Vosotros lo veis Y me contáis Y hombre Ya que estáis Pues no sé ¿Qué os ha parecido El cambio de El cambio en reviewer? ¿Os mola? ¿No os mola? ¿Os parece apropiado? ¿No os parece apropiado? Básicamente Voy a spoilear Un poco aquí Lo primero Que me ha dicho Mucha gente Porque tengo Algunos seguidores Alguna casta Como dice Un usuario No me cae bien Que se llama casta Literalmente Dice Hay gente Que ha podido Ver ese Hay gente Que ha podido Ver ese Ese contenido Antes que otros ¿No? Hay muchos suscriptores Pues que les tengo agregado Alguna red social O algo Que diga Ah pues mira Estoy haciendo un cambio ¿Quieres verlo? ¿Quieres spoilearte un poco? Y se lo ponga antes de tiempo Y ya se lo ven Antes de tiempo Y tal Y han visto Los 4 o 5 modelos De nuevo personajillo Que tenía Han visto La portada nueva Y todo antes de tiempo Y solamente lo han visto ellos Y tal Y les pedía opinión Y muchos de ellos Decían que molaba Pero la cosa era siempre la misma Que decían Coño tío Es que tu portada nueva Parece que te vas a dedicar A hacer creepypastas Y yo ya bueno Es muy posible Pero al final es que La primera Lo que tenía en mente Era Que cualquiera Que pinchase en el canal Lo único que respirase 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 Y respirase Fuesen videojuegos En plan Este canal es de videojuegos Y digo O sea Cuando estaba haciéndolo Con Kumo Lo único que estaba diciéndole Era Mira tenemos que buscar Todos los sprites Y toda la mierda posible Para que cuando entre alguien Da igual Que sea de los 80 De los 90 O de los 2000 Y da igual Que haya jugado A plataformas A tal tal Tiene que sonarle algo Tenemos que poner Todo lo posible Para que le suene algo Con la única excepción De poner Minecraft Y de poner Call of Duty Porque esa no es mi tipo De audiencia Y no necesitaba No necesitaba gente De esa índole ahí Porque un chaval de A ver Que seguramente tenga Algunos de vosotros Luego me comentéis Ay pues yo tengo 11 años Y me encanta tu contenido Pero me refiero A la forma en la que me expreso La forma en la que hablo Estos coñazos que suelto No son para una audiencia Tan joven Entonces simplemente Quería eso Quería hablar Con alguien Que pudiese Digamos Darle toda la caña del mundo Al tema de Cazar referencias En mi portada Y la llevo Y el Todo este tema Vamos No voy a decirlo Porque ya sería redundante Pero ya sabéis A lo que me refiero Vale Al parecer tienes Un periodo En el que Eres intocable Eres como Mega Man Después de pegarte Tienes ahí un Entonces al final Ha llegado la segunda Había que actualizar un poco Y estábamos pensando Diferentes conceptos En plan Oye ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y después de pensar En plan Ah pues podemos poner no sé qué Pues podemos poner no sé cuántos Creo que estaría bien Hacer como un videojuego Como una pantalla Al final estaba pensando Digo ¿Sabes qué te digo? Que es que Al final te paras a pensarlo Y dices Ya ha llegado un momento En el que quiero que la gente Me siga No por el contenido que hago Sino por ser yo O sea En un primer momento Quería hacer algo tipo Eric En leyendas y videojuegos En plan No Yo todos los días subo esto Esto es un contenido interesante Y quiero que me sigas Por el contenido interesante No tanto ya por la persona Que hay detrás Y al final dije ¿Sabes qué te digo? Que creo que ahora Quiero ya Que me sigan por la persona Que hay detrás Quiero que me sigan Por la personalidad Distriónica Que hay detrás De todo De todo este contenido Así que Dije ¿Sabes qué te digo? Vamos He dicho ¿Sabes qué te digo? Un montón de tiempo Al final le dije ¿Sabes qué vamos a hacer? Vas a poner Un fondo de pantalla Que sea completamente gótico ¿Sabes? Las típicas imágenes De ambientación Que se hacen Para los juegos Para los juegos Para los retratos de Poe Cuando haces una adaptación De estas ¿Sabes esta clase de cosas? Me vas a hacer uno de esos Y luego después Me vas a Me vas a Poner Una cara Como retando al público Un poco explotando Esa Esa personalidad Que quiero Como de Si tienes Si te suscribes Si tienes infancia Dame tiempo ¿No? Esa de Suscríbete Si tienes infancia Dame tiempo Era la cita Entonces digo Vamos a explotar un poco eso Vamos a explotar un poco Esa Esa imagen De cabrón Asqueroso De ¿Qué haces con tal Infancia cabrón Que me molaba? Vamos a explotar un poquito Esa Vamos a explotar un poquito Esa Esa Prerrogativa Entonces Coño Al final dije ¿Sabes qué te digo? Me vas a poner Por un lado El lince El lince con cara Ahí como retando Por otro lado A mí Con cara ahí como retando Y luego después En el centro El lince reviewer Y el fondo así como muy Gótico Estilo Poe Porque me gusta Poe Y dije Coño me gusta Poe Pero ¿Quién me gusta más que Poe? Lovecraft Entonces Vas a poner unos tentáculos Ahí como tal Como si fuese un este de Lovecraft Y lo vas ahí Enrevesados Y con no sé qué Y con las ventosas Y tal Y luego para terminar Es una de Sí, todo está muy bien Pero al final Esto es un Esto es un canal de videojuegos Así que tienes que poner algo de videojuegos Y yo Pues sabes que vas a poner Un Moguri ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un Moguri? Y ahí estaba O sea Ahora mismo eso No es un Ahora mismo eso No es contenido Digamos Para Que sea Pues que hacer referencias Como el antiguo O los videojuegos De no sé qué O los videojuegos De no sé cuál No, ahora es Simplemente pues Es eso y yo Me gustan estas cosas Son raras Pero me gustan Y Y me ha gustado mucho el resultado Es que no Es que no os voy a No os voy a engañar Me ha gustado mucho Mucho el resultado Y estoy muy contento Con como ha quedado Os puede gustar más Os puede gustar menos Os puede parecer que no tengan nada Absolutamente nada Que ver con lo que viene siendo esto Pero Mi Moguri Mis tentáculos Bienvenido a la espiral del ruido La cara ahí retante Es Me encanta Os juro que es de las pocas cosas Que he hecho a la primera para el canal Y he dicho Joder Está perfecto Pero perfecto ¿Sabéis lo que no está perfecto? ¿Sabéis lo que no está perfecto? Pasarse esta parte Con este arma Dos tiros Perfecto Y no sé La verdad es que me ha gustado Bastante Y no sé Creo que ya os voy a dejar de dar el coñazo No sé quién escucha No sé qué escucháis Estoy ya Hoy Hoy me apetecía simplemente No tener un foco Dejar la cámara rodada Ya el próximo día Hablaremos un poquito de personajes Que es algo que me ha pedido Mucha gente Y que tengo muchas ganas de hablar También hay gente Que quiere hablar de símbolos Oye Eso de símbolos que decías Era muy interesante Eso de que hay Hay objetos Que actúan como personajes Pero no son personajes Y se denominan símbolos Eso que es Háblanos Porque para la ambientación Puede estar interesante El tema de cómo hacer un buen diálogo Es interesante también Entonces hay cosas así De guión Que mola mucho Tal y que me gustaría hablar de ellas Pero es que Es que me apetece Ay A ver si esto va a ser Que tengo que Coño Si es que soy imbécil Digo A ver si va a ser Que aquí hace falta La llave esta Y no El aturdidor de Regina Entonces eso Simplemente me Me gusta mucho El rollo De vez en cuando No te digo siempre Pero una vez cada X Pues simplemente Dejar la cámara rodando Hablar un poquito Y no sé Al final he echado mierda Sobre Dross Me he lamentado Por lo del Inspector Geek He hablado de Jeff Goldum ¿Cómo coño hablas de Jeff Goldum? A ver Bueno Dinosaurio Jurassic Park Sí que hay una conexión ¿No? Pero dices Cuando es un vídeo en plan Un año en Links Reviewer Lo que menos Lo que menos se te ocurre Es que voy a hablar de Jeff Goldum ¿No? Entonces No sé Simplemente a veces me gusta Rodar y ver A dónde va la cosa Y nada Eso Mi hermana se ha alargado Va a haber más contenido Y si me podéis echar el cable Con el tema del Del Google Plus Añadidme a mis círculos No voy a subir nada No os voy a spamear mucho por ahí Pero coño Simplemente por En lo que tenga el nombre verificado Podéis iros Y ya Y ya no vuelvo a pediros nada De Que tenga que ver con Google Plus Que ya sabemos que es Un asquete Pero si me hacéis ese favor Os lo agradezco mucho Porque Joder Al final Llega un momento en el que Al final llega un momento En el que estas cosas Son necesarias Y si quieres hacerlo En plan Digamos Si quieres hacerlo En plan más profesional En el sentido de Adquirir un público Y ya Mirarlo más como un negocio Que es a lo que voy yo ¿No? Es ¿Por qué te gusta el InReview? ¿Por qué quieres hacerlo? Porque Vídeos fáciles y tal No Simplemente coño Tener un canal En el que tú eres el director Tú eres el gatekeeper Tú eres el redactor Tú eres el investigador Tú eres tu fuente O sea Un canal en el que tú Haces absolutamente Todo el trabajo Pero que a cambio de eso Puedes hablar de lo que te salga De los huevos Y sabes que nadie Te va a silenciar nunca Al final dices Joder Es que esto es mucho más Reconfortante Que terminar mi carrera Y irme a poner cafés En un periodo de mala muerte En el que sabes Que no vas a escribir Hasta que no estés años Ahí haciendo mierda ¿No? Y al final Si te lo quieres tomar en serio Es un poco lo que estaba hablando antes ¿No? Ahora tienes tiempo Y ahora tienes La capacidad de grabar Pues graba Hijo de puta Ahora tienes tiempo Para mejorar tu edición Para que la gente Vea un vídeo Y le mola Pues hazte cursos Cabrón Ahora tienes la oportunidad Para hacer que tu canal Sea algo vistoso Y sea tal Pues Hazte la cuenta verificada Y ponte a A cambiar el Hazte la cuenta verificada Y ponte a A conseguir el puto Nombre certificado Curra cabrón Curra Que al final Todo se Se reduce a eso ¿No? Curra Que hemos venido en esta vida A currar Joder Y si puedes currar en algo Que si tienes esa suerte De poder currar en algo En lo que Digamos Te Te gusta Esta escena No tiene precio Y se va Y ya está Que innecesario Que innecesario Si tienes la Suerte Que tiene tan poco Tan pocas personas De poder trabajar en algo Haz el favor de trabajar en algo Que te guste Y trabaja bien Cabrón Así que nada Si me echas un cablecillo Os lo agradezco Y si no ¿Qué vamos a hacerle? Muchas gracias Por estar aquí Acompañándome un poco Vamos a ponerle aquí Una pose noventera Y vamos a dejarlo aquí Muchas gracias A todos los que habéis estado Muchas gracias Por un año Siguiendo Manteniendo aquí Todo el cariño Y todo el amor Y todo el afecto Vamos a intentar Os juro que estoy mejorando Todo lo que puedo Para el año que viene Porque ya quiero esto Que se convierta en algo grande Ya no solamente un hobby O algo para poder pasar el tiempo Y de verdad Mira No estoy tocando nada Mira, mira, mira Cuando no hablo Se queda quieto Mira, mira el tío Mira el tío Qué puto badas Me cago en la leche Muchas gracias por todo Y la semana que viene Volvemos a hablar de algo de esto No os cortéis En poner preguntas en links Contesta típicas cortas O preguntas que se puedan responder En 3, 4 tweets Porque seguramente ahora Con el tema de las capsulitas Os conteste más a menudo Preguntas que antes No haría como ¿Qué tipos de juegos de rol te gusta? Que va a ser la primera La del domingo Así que veis el formato Me decís que os parece Y poco más Muchas gracias Que os haya quedado todo Y ya lo siento Por manquear tanto Juegue a lo que juegue Hay gente que nace Sin reflejos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!